hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en una ancestral como os prometí voy a regalaros una tirada dinámico interactiva del oráculo de la energía y el espíritu de a de sandra en taylor bueno si no habéis visto el vídeo anterior donde os muestro el oráculo un review cara carta a carta bueno vamos a hacer una pequeña introducción para que sepáis en qué consiste explota el poder ilimitado de los reinos energéticos y espiritual con el oráculo de la energía y el espíritu estas cartas albergan mensajes en un amplio abanico de asistentes espirituales entre los que se incluyen ángeles maestros ascendidos y otras guías también desvelan los patrones vibraciones que dirigen tu destino permitiendo dislumbrar las importantes influencias que emite el universo así como posibles futuros cuando sintoniza es tu resonancia personal con el poder y la energía del espíritu tu vida se transformará de un modo auténticamente maravilloso el oráculo de la energía y el espíritu que sé que os ha gustado mucho el vídeo anterior bueno amigos pues como siempre aquí hay tres cartas por vibración vais a elegir una de ellas y así el mensaje será más directo para este momento actual de vuestra vida así que como siempre coged aire relajaros os dejo unos segundos y elige una de estas tres cartas bueno amigos si habéis elegido la carta número uno vuestra carta es la número 17 sanador chamánico limpieza y sintonización un segundito que la busco esto siempre como os digo no está preparado recordaros que no sólo os da un mensaje que luego también os viene con este tarot una invocación que la podéis apuntar intentar ir despacio si no vais parando el vídeo para integrar un poquito la información vale para que estéis trabajando unos días con esa energía bueno limpieza y sintonización del sanador char chamánico perdón bueno nos dice el sanador chamánico traes trae hasta ti energía beneficiosa y noticias personales o profesionales alguna forma de curación se aproxima si estás lidiando con problemas físicos el chamán está aquí para ayudarte las dificultades de la naturaleza emocional o psicológica también pueden ser remediadas a través de tu conexión con este poderoso espíritu guía incluso los problemas comunitarios o familiares pueden resolverse medita en torno al tema o la parte del cuerpo que puede ser problemática invoca al chamán para que te traiga el espíritu eterno el sanador divino y contempla o siente incluso como este poder te llena despeja el problema y trae una radiante luz tanto física como mental y emocionalmente pide a este espíritu sanador que te oriente acerca de lo que puedes hacer para resolver el problema dado que el chamán suele participar en rituales ceremoniales su proceso puede verse favorecido por el encendido de una la vela la reproducción de música o la quema de incienso o salvia durante la meditación y tu invocaciones abro mi corazón mente y cuerpo a la energía del sanador chamánico la conciencia divina llena cada célula cada pensamiento y cada área de mi vida una carta súper bonita pues esta es tu carta si has elegido tu mensaje perdón la carta número uno pasamos a la carta número dos la número cuarenta maestros ascendidos espíritus devotos con intenciones específicas la verdad que las ilustraciones son preciosas a ver que busco el mensaje cuarenta treinta y nueve cuarenta bueno pues tu mensaje es un sinfín de maestros ascendidos han caminado por la tierra en forma física y ahora han elegido trabajar desde el reino energético esta carta te anima a investigar la energía y el conocimiento únicos de todos los maestros invocando a los que más te atraen esta carta en posición vertical nos hace pensar en dos maestros en concreto hilarión es el maestro del detalle del intelecto y del seguimiento te dice que ahora es el momento de concentrarse en un proyecto que necesita ser concluido sus poderes también se extienden a la ciencia la comunicación espiritual y todas las formas de descubrimiento invita a este ser a iluminar tu camino en cualquiera de tus proyectos el conde saint germain es el maestro de ceremonias y está especializado en la energía de grupo ayuda con los asuntos familiares corporativos y gubernamentales a menudo trayendo resoluciones y una conciencia expandida para ti y para los miembros de tu grupo permítele traer cambios poderosos a tu comunidad y a tus propias iniciativas muy poderoso el conde de saint germain os invito a investigar un poco sobre él yo intentaré hacer un vídeo próximamente es una entidad bastante bastante interesante muy interesante bueno amigos paso a vuestra invocación abro mi corazón a mis conexiones profundas con los maestros ascendidos les agradezco la energía iluminada y la sabiduría que traen pues este es tu mensaje si has elegido la carta número 2 pasamos amigos a desvelar la carta número 3 que es la 18 profetas y videntes de la antigüedad decisiones guía predictiva bueno y vamos a desvelar tu mensaje aunque los profetas de las sociedades antiguas son también maestros ascendidos y traen una guía igualmente profunda llevan consigo una energía ligeramente diferente sus mesías son a menudo predictivos revelando futuros potenciales y ofreciendo consejos sobre cómo lograr los resultados deseados los antiguos videntes son un grupo poderoso que se extiende a lo largo de la historia entre ellos están los profetas bíblicos como isaías y daniel las pitonisas griegas el del oráculo de delfos y otros adivinos menos conocidos de europa occidental desde los sumos sacerdotes y sacerdotisas druidas hasta la profetisa inglesa mother sypton y el astrólogo francés nostradamus todos estos brillantes profetas eran capaces de ver los acontecimientos futuros y responder a las preguntas que se les planteaban están aquí para hacer lo mismo por ti invoca su presencia en la meditación o cuando te duermas esta carta en posición vertical revela que están cerca listos para guiarte en tu dirección correcta y apoyarte tus deseados resultados y la invocación es abro mi corazón a la sabiduría y previsión de los antiguos confío en mi futuro y en mis capacidades pues este es tu mensaje si has elegido la carta número 3 también súper hermosa la verdad que nos nos han traído unos mensajes espirituales súper profundos la verdad que me ha sorprendido aparte las imágenes de las tres cartas mientras las iba desvelando son preciosas las imágenes bonitas bonita los mensajes son profundos y espirituales muy espirituales algo tendréis que trabajar a nivel espiritual amigos según lo que os os están diciendo bueno pues ya recordaros que esta tirada es del oráculo de la energía y el espíritu y esto han sido vuestros mensajes espero de corazón amigos haberos ayudado que os haya llegado al corazón que lo podáis integrar y trabajar el mensaje que os han dicho si os ha gustado darme un like para yo saberlo y sigo subiendo otros vídeos con tiradas de oráculos para que podáis contactar un poquitito mejor con los mensajes que os quieran decir vuestros guías bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo